La donación de órganos en cualquier país del mundo es un indicador muy importante del funcionamiento de los sistemas de salud. En la Argentina hay un procedimiento muy serio y es casi un ejemplo en el mundo, pero sin embargo existen muchos mitos y verdades y en este vídeo te los voy a decir. Primero, el diagnóstico de muerte encefálica no admite ningún tipo de error. Verdadero, para diagnosticar muerte encefálica lo realizan tres médicos que no pertenezcan al equipo de trasplante del hospital efector del mismo. Segundo, tengo una condición médica que no me permite ser donante de órganos. Falso, cualquier persona más allá de su historia clínica o edad puede ser donante de órganos, salvo tres probables excepciones. Portadores del VIH, pacientes con cáncer activo o infecciones sistémicas activas. Tercero, soy demasiado viejo y no puedo ser donante de órganos. Falso, como dijimos anteriormente lo ratificamos. Cualquier edad puede ser donante de órganos. Digo, un ejemplo, en Estados Unidos una persona de 93 años fue donante de órganos. Por lo tanto, lo importante es el estado de salud y las condiciones del paciente en el momento del fallecimiento para donar órganos. Cuarto, las personas famosas o millonarias en la República Argentina consiguen saltearse el orden de la lista de espera. Falso, esto les garantizo que hay un sistema informático muy pero muy serio y riguroso que impide bajo todo punto de vista que esto suceda. Quinto, en la Argentina existe tráfico de órganos. Falso, absolutamente seguro que esto es falso. Justamente por los procedimientos que exigen el trasplante de órganos, esto es prácticamente imposible. Tres médicos tienen que hacer la de certificado de defunción y el equipo que trabaja es tan grande que sería prácticamente irrisorio, prácticamente imposible que haya tráfico de órganos.